¿Ya tienes tu Elipal Titan Mini pero no sabes por dónde empezar? Tranquilo, es normal, es muy intimidante configurar una hardware wallet por primera vez. Yo soy Jesus y he probado muchas wallets, así que quédate en este video para que aprendas cómo configurar tu Elipal Titan Mini correctamente y desde cero. Encendemos la Elipal Titan Mini y nos pide que seleccionemos el idioma, pero la única opción disponible que tenemos es inglés. Sin embargo, si presionamos en este engranaje, tenemos la opción de actualizar el firmware, el cual será el primer paso de este tutorial. Para actualizar el firmware de nuestra Elipal Titan Mini, necesitamos una memoria microSD y un adaptador para conectar la memoria a nuestro PC. Entramos en elipal.com. Support Filmware Update Seleccionas Elipal Titan Mini y aquí nos muestra un tutorial completo de cómo actualizar la wallet. Descargas el firmware haciendo clic aquí en Download Titan Mini Filmware y se nos va a descargar un archivo .zip en nuestro PC. La memoria microSD debe estar formateada en FAT32. Así que clic derecho en la memoria microSD, formatear, formato rápido, aceptamos y listo. Ahora copiamos el archivo .zip que nos descargamos desde la página de Elipal en la memoria. Expulsamos la memoria de forma segura. Colocamos la memoria en el adaptador que nos incluye la Elipal Titan Mini. Conectamos el cable de alimentación, conectamos el adaptador a la wallet, presionamos en el engranaje Update y aquí ha reconocido la actualización de firmware que tenemos en la memoria microSD. Presionamos en Startup Update, se tarda un par de minutos en copiar los archivos y luego se inicia la actualización la cual tarda un par de minutos más. La wallet se reinicia y nos muestra un mensaje diciendo que se ha actualizado correctamente. Presionamos en Continuar. Y como pueden ver ahora tenemos más idiomas disponibles. En mi caso voy a seleccionar Español. Ahora debemos escanear este código QR para descargar la aplicación de Elipal en nuestro teléfono. Descargamos la aplicación. La abrimos. Leemos unas pantallas de introducción. Presionamos Start. Aceptamos los términos y condiciones. Y ahora ya podemos sincronizar nuestra Elipal Titan Mini con la aplicación. Pero primero debemos configurarla. Así que presionamos en esta flecha azul. Y podremos crear una cuenta. Recuperar una cuenta vía frase de recuperación. O importar una cuenta. Para este tutorial voy a crear una cuenta. Le colocamos un nombre. Creamos una contraseña. La confirmamos. Creamos un tipo de dirección. En este caso Segwit. Presionamos en Siguiente. Y en este paso podemos crear una Passphrase. Para este tutorial no la voy a crear. Así que me saltaré este paso. Y llegamos a la parte donde debemos copiar la frase de recuperación. Nos muestra las siguientes advertencias. Las palabras mnemotécnicas son importantes para proteger nuestra wallet. Y si perdemos estas palabras podremos perder los fondos de nuestra wallet. Estas palabras no se van a guardar o sacar desde la Elipal Titan Mini. Por lo que esta es la única oportunidad que tenemos para copiarlas correctamente. Y que las copiemos en un lugar seguro. Sin cámaras. Que no le saquemos fotos. Etcétera. Al presionar en guarde ahora. Automáticamente nos muestra las 12 palabras de nuestra frase de recuperación. Las cuales vamos a copiar en una de estas tarjetas que nos incluye la Elipal Titan Mini. O también podemos utilizar una Elipal Mnemonic Metal para mayor seguridad. Una vez hayamos copiado todas las palabras de nuestra frase de recuperación. Debemos comprobar que las hemos copiado en el orden correcto. Así que en mi caso la primera palabra es Country. La segunda es Wave. Y así debo ir comprobando el orden de todas las palabras. Una vez hayamos terminado de comprobar toda la frase de recuperación. Hacemos clic en Siguiente. Y aquí podemos seleccionar todas las criptomonedas que queramos agregar a nuestra Wallet. Por defecto están seleccionadas todas. Pero yo voy a seleccionar solo algunas. Así que desmarco esta opción. Y selecciono. Ethereum. XRP. BNB. Litecoin. Y listo. Ya he creado mi Wallet en la Elipal Titan Mini. Ahora si nos ha faltado alguna moneda. Presionamos en Agregar una moneda. Y agregamos por ejemplo ADA. Pero para poder agregarla debemos colocar la contraseña que creamos para esta Wallet. Y listo. Aquí la hemos agregado. Ahora vamos a vincular la Elipal Titan Mini con la aplicación del teléfono. Así que presionamos en el teléfono donde dice Connect to Elipal Cold Wallet. En la Elipal Titan Mini debemos presionar este símbolo. Y en la pantalla veremos una secuencia de códigos QR. Ahora en el teléfono presionamos en Connect to Cold Wallet. Permitimos el acceso a la cámara. Escaneamos esta secuencia de códigos QR. Y listo. Ya hemos vinculado nuestra Wallet con la aplicación del teléfono. Veamos las opciones que tenemos en la aplicación del teléfono. En esta primera pantalla tenemos todas las criptomonedas o tokens que hemos agregado. Y el saldo de nuestra Wallet. Luego aquí en Mercado tenemos el Coin Market Cap. Y tenemos filtros para las principales criptomonedas o tokens dependiendo del proyecto. Por ejemplo si hacemos clic en Metaverso nos salen estas. Luego en Finanzas podemos hacer Swap entre criptomonedas, Staking e incluso comprar criptomonedas. Y aquí podemos ver el porcentaje de ganancia anual que recibimos si hacemos Staking. Luego en Descubrir tenemos como una especie de sección de noticias. Sobre novedades, nuevos proyectos, criptomonedas calientes, etc. Y en Perfil podremos administrar la cuenta. Tenemos la opción de Wallet Connect para poder conectar nuestra Wallet a aplicaciones descentralizadas. La versión de la aplicación. Podemos cambiar el idioma. Ponerlo en modo oscuro. Etcétera, etc. Ahora veamos las opciones que tenemos en la Elipal Titan Mini. La primera opción es para cambiar el idioma. Luego podremos configurar un pin y el tiempo que se mantiene la pantalla encendida. Pero para cambiar este tiempo primero debemos crear el pin. Así que creamos un pin de 6 dígitos. Lo confirmamos. Y ahora sí podremos cambiar el tiempo de la pantalla. Le pondré 2 minutos y aceptamos. Tenemos la opción de actualización de firmware. La cual vimos anteriormente. Y en Acerca. La información sobre la versión de firmware que tenemos instalado. Ahora les voy a mostrar una opción que nunca había visto en las Wallets que he probado hasta ahora. Si presionamos en el nombre de la Wallet. Podemos agregar una cuenta adicional. Ya sea creándola desde cero. Recuperándola con una frase de recuperación. O importándola. Vamos a crear una nueva cuenta. Presiono en crear una cuenta. Le pongo un nombre. En este caso Jesus2. Siguiente. Configuramos una contraseña. Siguiente. Nos pregunta qué tipo de dirección. Lo de la Passphrase. Y nos genera una frase de recuperación completamente distinta a la primera Wallet que creamos. Lo que quiere decir que no es una subcuenta dentro de la misma Wallet que creamos inicialmente. Sino que hemos creado una Wallet completamente nueva. Y esto es la primera vez que lo veo en una Hardware Wallet. Seleccionamos las monedas que queramos tener en esta nueva Wallet. Y listo. Ya hemos creado nuestra segunda Wallet dentro de la Elipal Titan Mini. Ahora presionamos nuevamente sobre este símbolo para que se nos muestre la secuencia de códigos QR de esta segunda Wallet. Y desde la aplicación del teléfono hacemos clic en más. Escaneamos todos los códigos QR. Y listo. Ya hemos vinculado la segunda Wallet a nuestra aplicación del teléfono. Ahora si entramos en Perfil. Y en Manage Accounts. Veremos nuestras dos Wallets y sus respectivos saldos. Y aquí en la pantalla principal. Si presionamos sobre este ícono que parece una billetera. Podremos alternar entre las cuentas que tengamos creadas. Y podríamos seguir agregando cuentas. En esta oportunidad voy a recuperar una cuenta desde una frase de recuperación. Puedes importar una frase de recuperación que ya tengas. Pero en mi caso voy a crear una utilizando la Elipal Joy. Que para quienes no lo conozcan es un dispositivo para generar frases de recuperación. Así que voy a generar una frase de 12 palabras. Y aquí la tenemos. Presionamos en Siguiente. Y debemos copiar cada palabra en el orden correspondiente. Al finalizar de copiar nuestra frase de recuperación. Presionamos en Siguiente. Y nos muestra las mismas opciones de siempre. Configurar Passphrase. Nombre de la cuenta. Contraseña. Tipo de dirección. Seleccionamos las monedas. Y listo. Presionando sobre el nombre de la wallet. Podremos alternar entre las diferentes cuentas que hemos creado. Nuevamente presionamos el símbolo más en el teléfono. En este icono de la Elipal Titan Mini. Y vinculamos la tercera cuenta con nuestro teléfono. Como podemos ver. Aquí tenemos las tres cuentas. Al igual que en Managed Accounts. Ahora vamos a enviar algo de Bitcoin a nuestra Elipal Titan Mini. Primero selecciono la cuenta a la que voy a enviar los fondos. Tanto en el teléfono. Como en la wallet. Si presionamos en Bitcoin. Y recibir en la Elipal Titan Mini. Veremos una dirección. Y un código QR para recibir Bitcoins. Y este mismo código y dirección. Son las que vamos a ver. Si marcamos la opción de recibir Bitcoin. Desde la aplicación del teléfono. Como la wallet. Desde la que voy a enviar los Bitcoins. Se encuentra en el teléfono. Es más fácil para mí escanear la pantalla de la Elipal Titan Mini. Así que abro mi Trust Wallet. Selecciono Bitcoin. Enviar. Escaneo el código QR que nos muestra la wallet. Seleccionamos la cantidad. En este caso el máximo. Siguiente. Revisamos que todo sea correcto. Y presionamos en continuar. Podemos ver que la transacción está en pendiente. Recuerden que el saldo de nuestra wallet. No se va a ver en la Elipal Titan Mini. Ya que esta wallet no tiene conexión a internet. Así que pasados unos minutos. Veremos nuestros fondos. Desde la aplicación de Elipal. En nuestro teléfono. Y aquí podemos ver. Todos los detalles de la transacción. Para enviar fondos. Entramos a la aplicación de Elipal. En nuestro teléfono. Seleccionamos enviar. Seleccionamos el monto que queremos enviar. Pegamos la dirección de destino. Aquí en FIS. Podemos seleccionar pagar más o menos. Dependiendo de lo rápido que queremos hacer esta transacción. Y presionamos en Submit. Aquí nos muestra los detalles de la transacción. Revisamos que todo sea correcto. Y ahora necesitamos aprobar esta transacción con nuestra Elipal Titan Mini. Seleccionamos en este caso Bitcoin. La opción firmar. Escribimos la contraseña que creamos para esta cuenta. Confirmamos. Y automáticamente se inicia la cámara. Escaneamos los códigos QR que nos muestra el teléfono. Y la wallet nos muestra un mensaje diciendo que debemos confirmar que todos los datos de la transacción son correctos. Verificamos que todo sea correcto. Y presionamos en OK. Ahora la Elipal Titan ha generado un código QR aprobando la transacción. El cual debemos escanear con nuestro teléfono. Y nos aparece un mensaje diciendo que se han enviado los fondos correctamente. Aquí podemos ver que van de salida y pocos minutos después los recibimos en nuestra wallet de destino. ¡Suscríbete al canal!